Aquí revendían los artículos que se compraban afuera. Por supuesto que es tiempo de cambiarme. Puedo descubrir muchos investigadores bamba y que el Concitex solo no se iba a traer a la comisión en un solo caso. Era un fraude, era una estafa. O para vender artículos, autoría de artículos. Mediocrizar toda la vida intelectual del país. 17 minutos de un reportaje bastaron para remecer a la comunidad de investigadores científicos al develar la mafia dedicada a la compra y venta de artículos de ciencias en el Perú. Una semana después, ya hay resultados. Cientos, cientos de mensajes nos llegaron por redes sociales, denunciando a más profesores de la granja. Yo creo que es una responsabilidad compartida. Yo celebro esta noticia, esta investigación que ustedes han hecho, porque va a permitir que todos los actores asumamos nuestra responsabilidad. Y para asumir responsabilidades, primero, hay que identificar a los docentes universitarios. En junio, punto final, supo que había grupos de WhatsApp y Telegram donde ofrecían venta de coautorías de investigaciones científicas. Finalmente, pude infiltrarme en un primer grupo para conocer cómo lo hacían. Mire lo primero que pudimos determinar. Los libros y las investigaciones se vendían al mejor postor. Observe, disponible, disponible, reservado. ¿Quién era la persona que lo ofrecía? El número que aparece, los cuatro últimos, es 5722. Y así se repite constantemente. Cuando uno quería hacer el depósito y ve a nombre de quién está el número que acaba en 5722, está nombre de José Luis, alias González. Tanto en su nombre de WhatsApp como en el pago del yape. Luego de elegir el número de posición de coautoría en el libro, debía ser el depósito del dinero. Ese nombre fue el inicio de la investigación. Así que empezamos a averiguar quiénes eran estos coautores y si había algún tipo de relación entre ellos, ¿no? Llegando a encontrar que las ramificaciones son muy grandes. Empezamos a mapear a todos los coautores. Y lo primero que nos dimos cuenta es que esta red de coautoría era muy grande. Incluye a docentes, investigadores e inclusive autoridades de universidades que participaban de esto y que estaban en la red. Pero allí no queda todo. Verifiqué el historial del investigador y me di cuenta que tenía decenas de investigaciones en coautorías con profesores del Medio Oriente. Publicaba con firma de diferentes universidades, tanto extranjeras como nacionales. Cuando revisé cuál era su última publicación, figuraba como docente de la Universidad César Vallejo. ¿Ustedes contrataron a José Luis Arias González? ¿Ustedes contrataron a José Luis Arias González? Arias González se incorpora a la universidad en septiembre del 2023. Tiene dos meses con nosotros. A partir de su incorporación, por haber sido designado como Renacid, él debe cumplir un plan de trabajo de dos años. Cuando se descubre este caso y se ventila en redes sociales, el chat inicial desaparece y a varios de los que estaban allí los invitan a un nuevo chat donde ya Arias González no estaba. Vamos a comenzar. Arias tiene apenas 32 años, pero ya posee, al menos en papeles, todos los pergaminos de un prestigioso y renombrado investigador científico multidisciplinario. Con ese tremendo CV, fue contratado por la UCB. Él enseña los cursos de investigación, metodología, básicamente está trabajando en la Escuela de Ingeniería Industrial. ¿En sede Trujillo? Sí. ¿Y ahora él continúa trabajando con ustedes? A raíz del reportaje, nosotros tomamos conocimiento del mismo y nos encontramos con la sorpresa de que este señor tenía cerca de 73 publicaciones. ¿Cuántas? 73 publicaciones en dos años, en el 2022 y en el 2023, publicaciones que no fueron realizadas con la universidad, sino con otras instituciones. Ustedes lo contrataron para dictar justamente investigación científica y lo terminan separando porque sospecha que se dedica a la compra de investigaciones científicas. ¿No es incoherente eso? Por supuesto, nosotros como universidad tenemos una estrategia, tenemos un programa de mentoría. Hemos establecido que más o menos un docente debe tomarle de dos a tres años lograr sus publicaciones y convertirse en un docente calificado como Renacín. Lamentablemente lo contratamos porque tenía ese nivel y al momento de querer elaborar su plan de trabajo nos ha manifestado su apoyo. El vicerrector de investigación de la Universidad César Vallejo asegura que un día después de la publicación de nuestro reportaje, José Luis Arias González fue separado de ese centro de estudio superior. Ya no dictará más el curso de metodología de investigación en la sede Trujillo. La universidad no ha financiado ni ha reconocido ninguna investigación realizada por ese señor Arias a la fecha. Pero figure en una revista indexada que ha publicado con el nombre Universidad César Vallejo. Ese es producto de estas compras de autorías. Hacen investigaciones de manera aislada, individual, utilizando nuestra afiliación. Pero Arias no es el único problema para la universidad. Hemos encontrado varios datos extraños. Por ejemplo, uno de ellos es que el administrador del anterior grupo WhatsApp es José Luis Arias González, quien tiene decenas, decenas de publicaciones científicas con docentes del Medio Oriente. Pero ojo, algunos de ellos son peruanos. Justamente una de esas personas es Juan Carlos Cotrina Aliaga. Coincidentemente, ambos son docentes de la Universidad César Vallejo. Juan Carlos Cotrina Aliaga también coloca Universidad César Vallejo Trujillo y figura como principal coautor de Arias González. Le hago de nuevo la pregunta. ¿Otra vez se filtró en a César Vallejo una persona así? Este señor también fue contratado en el 2023, en septiembre. Los dos han entrado juntos. Entonces esto nos lleva a ver que aquí hay una sistematización, hay una mafia, hay un grupo, no solamente son dos, deben haber muchos más que están dispersos en varias universidades. Cotrina Aliagao Juan Carlos, ¿no? Él es del 2022 al 2023, ahora tiene 35, eran 27 documentos. Si analizamos estos 27 documentos, tiene un solo documento donde él aparece como primer autor, o sea, es decir, que ha liderado la investigación. Los demás son solamente como coautores, ¿no? Lamentablemente hemos sido defraudados por estas dos personas, ¿no? Nos hemos sentido estafados, ¿no? Esas dos y probablemente más. Probablemente más, sí. Estamos viendo no solamente a ellos, sino también con quienes están publicando para determinar toda esta red. Escribimos por redes sociales a José Luis Arias González para tener su versión, pero nunca respondió. Ni siquiera ha contestado los mensajes enviados por la Universidad César Vallejo. Nuestro corresponsal, Carlos Vázquez, lo buscó en la dirección que declaró ante RENIEC. Pero nada, su coautor y ex colega de la Universidad, Juan Carlos Cotrina, tampoco es ubicable. No vive la familia tampoco acá. Igual, muchas gracias. No es que tiempo sea tiempo, hasta luego. No hemos escrito sus redes sociales y nada, confirmado, no aparece. Los directivos de la Universidad César Vallejo han iniciado una revisión general de todos sus docentes. Aseguran que no van a permitir casos como los de Arias o Cotrina, quienes publican coautorías con países del Medio Oriente. Además, señalan que ya han denunciado un caso de suplantación ante Concitec. Tras eliminar el primer grupo, en julio, crearon un segundo chat. Este chat tenía 360 miembros. La gran mayoría de participantes eran peruanos, pero también habían ecuatorianos, colombianos, mexicanos y de otros países. Tras hacerse pública la primera denuncia en redes sociales, el primer grupo de WhatsApp desaparece. Pero se abre un segundo grupo. Esta vez es administrado por otra persona, que tiene un número celular que acaba en 5147. Cuando verificamos de quién se trata, nos damos cuenta que está a nombre de Violeta Orozco Gavilán. ¿Es suena ese apellido? Sí, es el mismo del principal coautor de José Luis Arias González. Estamos hablando de Juan Carlos Orozco Gavilán. Entre los coautores de Arias, también aparece otro, Bernardo Céspedes Panduro. Ese nombre aparece como coautor en la carta de aceptación de la investigación científica que compré. En ese documento, figura como docente de la Universidad Privada del Norte. Escribimos al correo electrónico del docente Céspedes Panduro. Y también lo buscamos, infructuosamente, en la dirección que declaró ante Reniek. Ocurrió lo mismo con el docente Orozco Gavilán. Él se encuentra de viaje, en realidad, ya hace bastantes meses. Yo le dejo su recado, no se preocupe. La Universidad Privada del Norte nos envió este comunicado, donde informan que han suspendido de sus labores al docente y han solicitado a Scopus una base de datos de referencias bibliográficas y revistas científicas y que retiren los artículos indexados. Pero hay más, y es más escandaloso. No solo un docente se puede convertir en científico con investigaciones de ciencia. También lo puede hacer con patentes. Es decir, que Indecopy lo reconozca como autor o coautor de un invento. ¿Han notado que el tema de patentes también está aumentando mucho ahorita en el Perú? Hemos notado que ha aumentado, pero es más difícil aquí hacer traficar. El Indecopy es bastante eficiente, ¿no? Es bastante eficiente. Se lo digo porque, por ejemplo, ¿es normal que una persona que enseña educación con licenciatura, maestría en educación, tenga patentes como herramienta personal de excavación y transporte de detritos, brocha para pintura con prevención de goteos, carro portagarrafón de agua con sistema de elevación? Es incomprensible y, por supuesto, a priori podemos decir que es altamente sospechoso. ¿O sea, patentes podrían ser la nueva modalidad? Sí, podría ser. También vamos a solicitar a la comisión y en la moción vamos a incluir el tema de las patentes, porque también las patentes se están viendo manipuladas y queremos tomar en cuenta y vamos a citar a Indecopy para que también nos informe al respecto. Si usted conoce más casos sospechosos, puede informar a la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso enviando un correo a cciencia.congreso.com.p Ya no se trata solo de investigaciones científicas, sino también de patentes. Las falsificaciones en educación han llegado a un nivel de masificación, por lo que se debe hacer algo ya. Si no habrán más granjas que universidades.